Ay, 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 mi princesita del mar, mi princesita del mar, mi haz de guía, mi haz de guía, que amarra mi sentimiento, tu melodía, madre, ¿cuánto te quiero yo a ti? Tú eres mi día, tú eres mi día, yo te amaré hasta la muerte, una trona mía, y te he llevado siempre en mi corazón, desde aquel día, desde aquel día, esa expresión de tu cara, que es tan bonita, grabada en mi sentimiento, la llevaré mientras viva. Que se haga tu voluntad, aquí en la tierra, aquí en la tierra, a los mensajes que manda. Hoy comienzan en Isla Cristina las fiestas en honor de Nuestra Señora del Mar. Estamos con la presidenta de la Asociación de Vecinos y hermana mayor de la hermandad, Mari Casado, bienvenida. Hola, buenas noches. Comenzamos con algo tan típico como es el alumbrado, pero sabemos que ya llevamos una semana más o menos preparando las fiestas, ¿no María? Sí, pues sí, empezamos el viernes con el pregón, y hemos terminado hoy el tritúo, y ahora pues estamos aquí en el encendido de alumbrado, de hoy jueves, día jueves de la semana. Y además con la música de fondo, ¿no? Con ganas de fiesta. Ah, pues sí, pues mira, un poquito, un poquito, para empezar la fiesta, y hacemos todo lo que podemos hacer, y procuraremos de que todo lo pasemos bien, y todo el mundo disfrute del día de hoy. Hemos visto que la punta está totalmente engalanada. Pues sí, hemos engalonado lo que está podido, engalonar, porque lo hemos hecho aquí en la misma plaza, para que la gente sepa dónde está la fiesta, y esperemos de que todo el mundo disfrute de la fiesta de hoy, del día de hoy. Isabel, como delegada de festejos, siempre apoyando las fiestas, en este caso de barriada, ¿no? Es que el ayuntamiento no puede hacer otra cosa, sino seguir apoyando a las asociaciones de vecinos y a las hermandades en las fiestas. Yo decía esta mañana, además, que la Cristina ya tiene muchas fiestas, y luego en las fiestas de barriada, si no hay una gran implicación, en este caso de las asociaciones de vecinos, y el ayuntamiento, por supuesto, con ese apoyo logístico y humano, y en lo económico, es lo que hemos podido también colaborar, pero lógicamente salen adelante al gran esfuerzo de las asociaciones, por supuesto. ¿Cómo las vas a pasar? ¿Cómo las vas a disfrutar este año? Pues participando. Yo creo que hay un gran trabajo por parte de todos, y como mejor se puede responder es participando en todos los actos oficiales que hay en las fiestas. Hay una gran programación, muchísimas actividades, y lograremos estar principalmente en las más representativas, ¿no? Sí, porque hemos visto que la programación es extensa, variada, tenemos para todos los gustos, o sea, que no hay nadie que no pueda decir que no puede disfrutar de estas fiestas. Exactamente, lo hay tanto lúdica como deportiva, religiosa, yo creo que hay muchísimas actividades al gusto de todos. Nosotros vamos a procurarnos faltar la inauguración, por supuesto tenemos que estar, lo que es en la misa oficial mañana viernes, en la ofrenda de flores, en esa degustación de platos típicos marineros, ¿no? Por supuesto en la profesión, son actos que no se pueden faltar. María Luisa, nuestra alcaldesa, ¿una vez más estamos de fiesta en Isla Cristina? Una vez más, porque realmente la fiesta de la punta del Caimán, la patrona, nuestra virgen del mar, en la barriada y en Isla Cristina es muy importante, es muy especial y muy diferente también a otras barriadas del pueblo, porque lo que mueve esta fiesta en la barriada es la fe tan importante que tiene cada vecino de la barriada, y mucha gente que no son vecinos también de aquí, de la punta, pero sobre todo es la participación tan importante que hay de todos los vecinos, que es la que hace y que mueva, y que esta fiesta de la barriada se convierta en algo muy importante dentro de cualquier acontecimiento en Isla Cristina. En este momento tan complicado, difícil y económico, para que algo salga adelante es cuando se quiere y se participa, y este es el ejemplo, esta fiesta sale porque los vecinos quieren, porque realmente casi todas las actividades es con el esfuerzo de ellos personales y con la participación económica de cada uno de los vecinos, incluso de los propios embarcaciones, que mira que están en situaciones difíciles, pero es tanto la fe que se tiene a la virgen del mar, es tanto lo que tienen y quieren a su barriada, que es una fiesta que sale por sí misma, por sí misma y por sí sola, por eso es importante, y ese respeto se tiene desde el ayuntamiento, y yo creo y entiendo que desde todas Isla Cristina hay un respeto muy importante a la patrona, a la virgen del mar y a esta festividad que se celebra en la barriada de la punta. Y para hablarnos de fe, qué mejor que el párroco, que se desplaza, yo creo que no hay un año que no falte. Además, el próximo pregonero, coincide párroco y además puntero de la punta del caimán, que es una alegría que alguien de la punta también, los sentimientos, el pregón tiene que sentirse humo adentro, y yo creo que primero la fe que mueva la virgen, que la tiene el párroco, como no puede ser de otra forma, y sobre todo también que la vivencia la tiene él como ninguno, ¿no? Además, sabemos que se desplaza todos los años, yo creo que no ha habido un año que no haya faltado, y este año responsabilidad doble con eso de que hemos pregonado el trigo. Pues sí, la verdad ha sido no solamente responsabilidad, sino un honor para mí, de poder celebrar el trigo. Como decían antes, como hijo de la punta, vivo esta fiesta, o sea, lo tengo metido en la sangre, ¿no? Y hago lo posible, evidentemente, de poder estar en estas fiestas. Algunos años he faltado por la formación que he hecho en Santo Domingo, República Dominicana, en el Seminario Misionero, pero ahora ya como párroco estoy en el norte de Italia, hago lo posible para poder estar aquí en la fiesta, sí. Padre, aparte de la fe, ¿cómo se lo va a pasar? ¿Cómo se va a divertir? Bueno, yo ya por carácter soy uno que participa en cualquier cosa, o sea, me gusta bailar, me gusta participar, hacerme uno con los otros, por lo cual pienso participar en todo lo que pueda, o sea, yo todos los años en lo que puedo, en la cucaña o lo que sea, siempre participo, aparte de la fe, claro, está. Y en cuanto a la fe, ¿cómo ve la punta? Porque yo veo que ha crecido enormemente, tanto en devoción hacia la Virgen, como en compromiso religioso y cristiano. Pues tengo que decir que en los últimos años, con algunos de los cambios que ha habido en esta Iglesia, Nuestra Señora del Mar, he visto, sí, de verdad, un cambio para positivo. Desde mi punto de vista, yo soy desde hace cinco años solamente sacerdote, y he podido vivir, digamos, de una forma más cercana la fe de los punteros, tengo que decir que está creciendo. Es un trabajo que no ha terminado, hay que trabajar mucho, hay que seguir, pero se está conquistando, se están conquistando y se está haciendo mucho. Yo particularmente estoy muy contento de lo que estoy viendo, también el trido, he visto que cada día había más participación también de los punteros, y pienso que está creciendo la fe también de los punteros. María Luisa, ¿sabemos que el Ayuntamiento siempre va de la mano de la Iglesia? Sí, porque, hombre, primero yo creo y entiendo, ¿no?, que también depende, en este caso, de la propia creencia religiosa del pueblo. El pueblo de Isla Cristina es eminentemente mayoritariamente católico, y también la mayoría de los concejales, y sobre todo yo misma, ¿no?, como alcaldesa, es la fe que yo proceso, y entonces, por lo tanto, la aplico, ¿no?, la aplico y entiendo que tiene que estar muy unido en momentos, en cualquier momento, en momentos alegres, para divertirse, en momentos complicados, y en momentos porque entre todos tenemos que, en este caso, pues tratar de sacar a la Cristina adelante, ¿no?, y de las manos juntos se sale. Anteriormente ha comentado que, gracias a los vecinos, a la implicación de la barriada y demás, pero también sabemos que desde el Ayuntamiento se hace un esfuerzo, aunque no sea a nivel económico, se hace otro tipo de prestaciones. Claro que sí, de la delegación de festejos, están haciendo, pero en cada acontecimiento un esfuerzo impresionante, desde la propia delegada a todos los técnicos y trabajadores, porque están en todos los sitios. De hecho, por ejemplo, en la restauración de la parroquia de los Dolores, hemos trabajado, pues, los trabajadores, ¿no?, y hemos aportado todo lo que podemos. En las fiestas están todos, ¿no?, desde la seguridad, desde todo lo que podemos nosotros poder poner, y aparte, económicamente, muy poquito, pero estamos ahí también, ¿no?, apoyando tanto a la hermandad, que recibe la subvención, como cualquier hermandad de la Cristina, este año ha sido reducido, como todas las hermandades, y después la asociación, pues, también un aporte importante. Lo que sí es lo que decía Isabel, tenemos que valorar muy bien, de cara a 2013, qué es lo que puede apoyar el Ayuntamiento directamente y qué es lo que nos puede apoyar directamente, económicamente, porque apoyar hay que apoyar todo, cualquier iniciativa social, cultural, religiosa, hay que hacerlo, de una forma o de otra, sino económicamente, moralmente, o con los propios trabajadores, o con nuestras propias gestiones, ¿no?, restauración, la restauración del gran poder, pues, en una gestión que se ha hecho con otra entidad, en este caso, ¿no?, con los grupos de desarrollo. Se puede hacer muchas cosas, de una forma o de otra, pero sí que hay que poner en valor, realmente, qué es la importancia que tiene cada festividad y dónde tiene ese apoyo importante, si están los vecinos detrás, si no están los vecinos detrás, qué aporta, ¿no?, al municipio. Entonces, hay que valorarlo. ¿Qué desea para estas fiestas y para esta barriada en concreto? Pues, mira, yo para la barriada, porque como sé que es eminentemente pesquera, que los problemas de la pesca se resuelvan cuanto antes. Tengo una moratoria aquí hasta final de agosto. Espero que esa reunión que vamos a tener en el Ministerio el día 29 resuelva el futuro de la pesca, porque hay muchas personas de la punta que dependen de eso, pero que esta fiesta, pues, que transcurra, pues, lo mejor posible para que la gente se divierta, pero que se divierta, como yo siempre digo, ¿no?, con respeto, que se pueda hacer lo mismo, con seguridad, que todo salga bien y que el tiempo nos acompañe. Ha habido muchísima calor. Espero que en estos tres días no cambie la calor, que tenemos la fiesta y estamos en la calle, ¿no? Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que como gusta tanto y como hay tanta participación, seguro que desde mañana, bueno, hoy, hoy, ¿no?, el tribu ha acabado, hoy con el alumbrado, ya mañana que está, pues, la propia misa, la degustación de platos, la ofrenda al día siguiente, el salir la Virgen, ¿no?, que es un día ya lo más emocionante que podemos vivir, tanto en la mar como fuera, que va a salir todo muy bien, porque ahí están todos los vecinos de la punta y estamos todo el ayuntamiento para que las cosas salgan bien. Muchísimas gracias y que se diviertan. Gracias. Gracias a todos. Gracias.